En Cisjordania, las fuerzas israelíes reprimen a jóvenes que protestan en solidaridad con los palestinos que se mantienen en huelga de hambre en cárceles de Israel. Los enfrentamientos se produjeron cerca del campamento militar de Ofer, al sur de Ramalá. Los jóvenes protestaron con banderas palestinas y de jamás, mientras los soldados, con gases lacrimógenos, intentaban dispersar las movilizaciones. Los palestinos presos rechazan la violación a sus derechos y la detención sin acusación de juicio. ¡Gracias!